Respecto a las medidas concretas que corresponde al señalar hoy día miércoles para los próximos días, quiero mencionar que en la reunión de la mañana y con todos los datos sobre la mesa, se ha tomado la decisión que salgan de cuarentena las comunas de Antofagasta y Mejillones, dado que tienen una disminución importante de nuevos casos y la cuarentena que se ha prolongado por 21 días a este día viernes, ha empezado a surtir el efecto deseábamos y también la colaboración de la ciudadanía en esta región de Antofagasta ha sido muy relevante y es por eso, ¿no es cierto?, que fortaleciendo, insisto, la estrategia de residencia sanitaria para pesquisar casos y llevarlos a unidades de aislamiento, tener una estrategia mucho más focalizada, insisto, en los casos y sus contactos. Mantienen la cuarentena, estamos hablando de una medida que se renueva este viernes a las 10 de la noche, mantienen las cuarentenas todas las comunas de la región metropolitana que ya estaban en cuarentena hasta hoy, no hay ningún cambio, mantienen en cuarentena las comunas de Iquique y Alto Hospicio y asimismo la comuna de Lonquimay en Araucanía que en realidad inició su cuarentena hace muy pocos días atrás, recién va a cumplir su primera semana este viernes. En relación a la situación de la región de Valparaíso, tenemos en este momento 683 personas como casos activos contagiantes para una población de las tres comunas de 770.000 habitantes y en ese contexto vamos a acentuar, como ya se ha señalado, manteniendo el cordón sanitario en San Antonio, vamos a acentuar esta medida de residencia sanitaria obligatoria para todas estas personas y sus contactos y van a ser trasladados a estos lugares entre hoy y el día domingo a más tardar. Respecto a cordones sanitarios, se levantan los cordones sanitarios que están alrededor de las comunas de Temuco y Padre de las Casas, que siguen una evolución favorable en la incidencia de casos activos y se mantienen los cordones sanitarios en Chiloé, Puerto Williams, Punta Arenas y por supuesto, como ya mencioné, la comuna de San Antonio.